Hola a todos, gracias por estar aquí. Me han pedido que se haga anfitrión de esta noche y seré muy breve. Y nada, os agradezco que podáis estar aquí esta noche con nosotros. Vais a tener el honor de ser los primeros en ver la equipación que vamos a vestir el año que viene. Hemos preparado algo muy especial para nosotros y vamos a ir. ¡Gracias! 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 Hola, ¿siguen ahí? ¿Les ha gustado? La próxima vez que no la vean puesta será en el campo. Chao. ¡Gracias!